Más cerca de aquí, te divierte, te entretiene, te alegra. La televisión de los barranqueños está de aniversario. Enlace Televisión celebra su fortalecimiento y trayectoria al llegar su cumpleaños número 29. Una fecha especial no solo para Luis Francisco Serrano y su familia como líderes de este medio, sino también para cada uno de los integrantes de esta casa periodística que han ayudado a engrandecer a este canal de televisión y de igual manera a construir ciudad con el trasegar de los años. Para Enlace Televisión hoy estamos cumpliendo 29 años de haber salido al aire. Sentimos una gran alegría y ya queremos compartir con todos nuestros televidentes que saben nuestra razón de ser. Quiero agradecerles por su sintonía y decirles que vamos a seguir adelante trayéndoles más diversión, más entretención y que vamos por más, como siempre lo he dicho. Río Grande fue el primer informativo que tuvo la ciudad un año después de fundado Enlace Televisión. Sus presentadores María Elena Villa y Leonardo Ardila fueron los primeros rostros de la noticia en pantalla de televisión que hasta hoy ha logrado reflejar las necesidades de una ciudad y a la que seguimos escuchando y apoyando como Enlace Televisión. Son muchas las anécdotas vividas, fue la primera experiencia en la parte periodística en la ciudad, en televisión. Una de las historias que más recuerdo, realmente en esa época la ciudad tenía bastantes inconvenientes del orden público. Recuerdo que estábamos en plena emisión en vivo en el piso 12 del edificio Superestrellas cuando de pronto se sintieron unos tiros y resulta que había una situación especial con el batallón Nueva Granada y ellos dispararon y había tiros de un lado y del otro. En ese momento nosotros estábamos al aire con Leonardo Ardila y nosotros lo que hicimos fue tirarnos al piso en el set de Río Grande Noticias y resulta que pues eso salió al aire. Los barranqueños que en ese momento estaban viendo el noticiero se dieron cuenta, nuestros familiares se dieron cuenta y llegaron las familias al edificio Superestrellas a mirar qué era lo que estaba pasando. Efectivamente cuando acabó la situación de emergencia en ese momento ya encontramos que habían unos tiros en la puerta, habían entrado unas balas en la puerta del apartamento, en unos vidrios y fue una de las cosas que de pronto nos marcó mucho en enlace de televisión porque fue una vivencia en vivo. En ese momento estaba sucediendo y nosotros lo pudimos cubrir y lo pudimos dar a conocer a Barranca Bermeja en directo. Han sido grandes experiencias y muchos los profesionales que por esta pantalla han pasado, dejando huella con el pasar de los años. Experiencias vividas y gran satisfacción al ver como 1994 sería el año que le daría la oportunidad a Barranca Bermeja de hacer televisión y de ayudar de gran manera a la ciudad desde el llamado de sus micrófonos. Bueno, también queremos agradecer primero que todo a nuestro equipo de trabajo, a todos los periodistas, camarógrafos, cuerpo técnico que ha pasado por esta gran empresa. Hoy cumplimos 29 años y tenemos trabajadores que tienen 28 años como camarógrafos como está grabando Fasetuaín, como Jané Osorio. Agradecimiento muy especial a mi familia, a mi esposa Dani, a César Andrés, a Jani Sofía, a César especialmente por estar al frente del canal. Yo creo que ya es el momento de entregar el legado de lo que hemos construido durante estos 29 años y también agradecerle a todos nuestros televidentes, a toda la comunidad de Barranca Bermeja y el mundo y decirles que vamos desde ya a comenzar a celebrar nuestros 30 años. Quienes han pasado por el canal y a la comunidad por el apoyo, Enlace Televisión seguirá más cerca de ti y desde ya se prepara para lo que será 30 años de hacer grande la televisión de Barranca Bermeja. ¡Feliz aniversario, Enlace Televisión!